Sé que anda con otro, que la abraza fuertemente Me pregunto cuando piensa, sacarme de su mente Y de su corazón, pues me da la impresión Y usted no me olvida, porque en una copa se revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Si por apariencia puedo dormir conmigo Y usted no me olvida, el ritmo de testigos, mis amigos y sus amigas Algo delicado y peligroso, no me olvida Pero me confirmo, y usted ya no olvidé Arde en su mirada, y jamás pensó que yo la rechazara Yo la asegura, según hoy me piso clavar Y hoy no me supiera, que ha pasado todo suave Y usted no me olvida, porque en una copa se revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Pero le confirmo, y usted ya no olvidé País Revisor Revisor y Dragas del Pinot L Billy den Y muñecan Llega 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 ¡Gracias!